¡Hola y bebés sabrios! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día a mi canal. Yo soy Ale Levasi y como ya lo vieron en el título, chicas, el día de hoy les traigo videíto de compras. Así que, bueno, vamos a empezar con una comprita que me tiene un poco triste, chicas, porque a mí las compras en Amazon nunca me quedan mal. Yo nunca había tenido problemas y en esta ocasión no sé qué pasó, la verdad. Todavía tengo las esperanzas de que antes de que termine este día me llegue mi pedido, bueno, mi paquetito o más bien mi producto que faltó, ¿ok? El día de ayer recibí una cajita de Amazon porque estuve pidiendo algunas cositas, ¿ok? Me la entregaron como a las doce y media más o menos y yo la abrí hasta en la noche. Y eso la abrí esa noche, no la quería abrir, la quería abrir aquí junto con ustedes, pero la abrí en la noche porque me llegaron unas toallas que pedí aquí y pues ya las necesitaba ocupar, ¿verdad? O sea, eso ya no tenía que esperar, entonces dije, no, pues los voy a tener que abrir mi caja y eso llegó sin problemas, ¿ok? También estuve pidiendo, bueno, mi mamá como tal estuvo pidiendo estos dos jaboncitos de Pons de la línea Fruit Hydra Fresh de Aloe Vera. Estas son para ella y pues ahora que la vea se los voy a entregar porque ella está casada con este jabón. O sea, no hay manera de que yo le diga que pruebe otro porque no, la señora ya se casó con este jaboncito, gracias a mi verdad, porque yo, porque por mí utilizó todas las líneas, pero de las tres esta fue su favorita. Y ya, ella siempre tiene que tener sus jaboncitos para el rostro, ¿ok? Entonces, bueno, pidió dos. Yo también estuve pidiendo un jaboncito facial, pero yo pedí este de Garnier de la línea Expresa Clara Anti Imperfecciones y este contiene 2% de vitamina C más ácido salicílico, ¿ok? De este ya probé el suerito y me encantó, de hecho ya se me está terminando, ya lo tengo en ceros, pero no volví a pedir el suerito porque me parecía un poquito más caro de lo que lo compré la vez pasada. Entonces voy a esperar a que baje un poquito más para volver a pedirlo porque realmente sí me gustó. Pero ahorita como tal no me urgía un serum porque tengo el de Natura, entonces como tal pues les digo no me urgía, pero el jaboncito sí. Entonces me estuve pidiendo este y pues vamos a estar probando a ver qué tal, ¿ok? Así que bueno, ahí está. También, chicas, estuve pidiendo unos organizadores que obviamente ayer que abrí la caja grande no me pude aguantar y abrí esta cajita para pues ver en qué estado venían porque sí me daba un poquito de miedo que me llegaran rotos, pero todos en perfectas condiciones. Bueno, ayer que los vi así, creo que sí, todos llegaron bien. Trae 25 piezas y creo que estuvo bastante bien por el precio. Me costó este set 331, creo que estuvo súper bien. Los comparé con otros de Mercado Libre que sí, unos sets estaban como más baratos, pero no traían las medidas que yo quería porque traía como mucho acrílico pequeñito. Y este sí trae acrílicos pequeños, pero también trae unos como más larguitos y trae tres grandotes. Y eso fue lo que me hizo comprar este set. Entonces les voy a ir mostrando como los tamaños para que ustedes vean. Y les digo, vienen bien empaquetaditos, o sea, súper padre, bien apiladitos. Entonces, 10 de 10 con estos acrílicos. Trae este tamaño. Miren, están súper bien. La verdad están, pues es acrílico, chicas, están duritos. Y hasta abajo trae como las gomitas, como una plantilla para ponerle aquí gomitas y que no se estén como barriendo en los cajones. Y es que les adelanto, chan, 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 que se viene mi colección de maquillaje. Y ya necesitaba organizadores, chicas, para poder hacerles ese video. Porque sigo en la antigua, sigo en la antigua, chicas, sigo en la vieja escuela de que tengo mi maquillaje guardado. Sí en cajones, pero en bolsitas. O sea, en bolsas como de maquillaje, como cosmetiqueras. Pero, por ejemplo, mi bolsa en donde tengo mis rubores y mis iluminadores ya se desborda. No le cabe en uno más. Está, dada al catre, ya está súper saturada. Y no alcanzo a ver realmente bien qué es todo lo que tengo. Entonces necesito tener bien acomodado. Sí compré esos organizadores para hacerles el video de la colección. Pero también para yo facilitarme la vida. Porque les digo, al momento de, por ejemplo, cuando armo mis canastas mensuales, tengo que sacar todas mis bolsas para ver qué es todo lo que tengo. Porque si no, como que nada más voy ocupándolo de encimita y lo de hasta abajo lo voy dejando. Entonces, ya. Eso no es para nada sano. Entonces necesito tener bien acomodado todo mi maquillaje. Y pues estos organizadores me van a venir a facilitar la vida. Entonces, bueno. Trae, les digo, este tamañito. Que la verdad está súper, súper increíble. Está muy padre. Aquí yo creo que voy a meter, por ejemplo, aquí caen los cuartetitos, los quintetitos de Bisú. O sombritas como individuales, glitters, delineadores, rimels, etc. O sea, así como cositas. Trae varios, ¿ok? También trae estos pequeñitos. Estos pequeñitos, la verdad, no sé como que bien, no sé muy bien como que uso darle. Igual le puedo meter como los delineadores paraditos. No lo sé. No sé todavía como para qué puedo utilizar estos pequeños. De estos sí vienen varios. Entonces déjenme saco, voy a ir sacando estos. De estos vienen dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho de estos, ocho de este tamaño. Que están bastante bien. Luego vienen un montón de estos chiquitos. De estos chiquitos creo que también son ocho. Y vean, entre cada acrílico viene protegido con una bolsita y eso está súper genial. Vienen estos largotes, chicas, que también están bien padres, vean. Estos, les digo, están muchísimo más grandes que los otros. Estos, o sea, es casi el doble, casi, no el doble, pero sí casi el doble. Me encantaron, o sea, súper, súper padres. Y pues aquí vamos a ver qué podemos acomodar, ¿ok? De estos vienen dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis largos. Increíble, o sea, ya con esto ya no voy a tener pretexto para tener mi maquillaje acomodado. Y los que más me llamaron la atención fueron estos grandotes, vean. Estos los quiero pues para las bases, los polvos, primers y cositas así como más, que ocupen como más espacio, ¿no? Ahí está, ¿ok? De este vienen tres. Tres. Uno, dos. Y el último, tres. ¿Ok? Aquí está el tercero. Y les digo, aquí traen las plantillitas, almohaditas, para que no se resbalen los acrílicos, que no estén como bailando, ¿ok? Entonces, pues ya, ya me emociono. Estoy súper emocionada porque ya quiero organizar mi maquillaje en estos acrílicos. ¿Desde cuándo quería pedirlos? Pero por una o por otra cosa, chicas, me hacía tonta. Estaba como postergando esto y simplemente lo dejaba y lo dejaba, ¿ok? Entonces, bueno, lo que no me llegó en este paquetito fue un rimel que pedí de Maybelline. O sea, esto ya viene vacío, chicas, y me dolió en el alma porque pagué 200 pesos por ese rimel. Es el nuevo, el Firework, el Rosita. Y no me llegó, entonces no sé. Y ahí en mi pedido me aparece que ya fue entregado. Porque pues les digo, tenía que haber venido en esta caja. Y ahí me dice que está entregado, pero yo no lo he recibido. Entonces voy a tener que meter una queja o que me reembolsen el dinero, que vean qué onda, porque pues yo nunca lo recibí. A mí nunca me llegó. Pero les digo, tengo la esperanza de que en el transcurso de hoy me llegue. Si no me llega hoy, pues ya voy a tener que hacer la queja. No son 50 pesos, chicas, lo que estaría perdiendo fueron 200 pesos. Entonces, pues sí, qué lástima, la verdad. Porque les digo, yo nunca había tenido problemas con Amazon o con ningún envío de ningún paquete o así. Pero pues bueno, ni modo. Siempre hay una primera vez, ¿ok? Entonces, bueno, eso lo voy a tener que arreglar. Les quiero mostrar que me compré esta agüita miselage en el tianguis. Ajá. Fui a un tianguis que es muy famoso aquí en la Ciudad de México, que es el de Santa Cruz, Meñegualco. Se pone los días viernes y hay muchísimo abarrote. Muchísimo, muchísimo abarrote. Y nosotros hemos comprado ahí varias cosas. Por ejemplo, leches. O sea, yo era como muy piqui al momento de comprar cosas en el tianguis. Yo decía en el tianguis, nada de comida y así. Porque yo decía, va a venir caducado o es clon o algo así. Pero no. Es de mi amigo el Roberts. Ya, quien entendió, entendió. Entonces, todo es original. Algunas cosas sí las encuentras súper mega económicas. Y es lo que te hace dudar de si es o no original. Pero otras cosas, si las comparas como con la tienda, no le bajan tanto. O sea, no es como que te ahorres mucho. Si acaso unos 5 pesos por mucho 10 y así, ¿no? Pero bueno. Esta agua miselario ya desde cuando la había visto, que pues las tenían ahí. No tienen como, uy, un montón. Han de tener como unas 10, unas 8 unidades, etc. Hasta que yo dije, ay, no, me voy a comprar una a ver qué tal, ¿no? Y primero, o sea, la compré. Estaba selladita de aquí arriba y la olí en mi casa. Y esto es original, chicas. Es la original. Ya la utilicé. Primero la utilicé en la cara. Dije, si me va a hacer reacción, que me haga reacción en la cara y no en los ojos. Y todo bien. La sensación es la misma. Yo esta la utilicé por mucho tiempo. Me llegué a terminar como unas 4 de estas. Entonces yo la conozco perfectamente. Y ya después me atreví a utilizarla en los ojos. Y sí. Sí te desmaquillas, sí te quita lo que, o sea, el rímel súper pesadísimo. Y una que es clon o que puede ser clon o no sé, no te quitaría eso. Solo que este, si se dan cuenta, está como el empaque un poquito como lastimado. Miren. Como que la etiquetita así medio levantadona y así. Y de este lado también. Pero de ahí en fuera es lo mismo, chicas. O sea, es... Sí, es original. No... Sí, o sea, esto es original. De hecho, no... No le veo nada de... Pues de clon ni nada, ¿ok? Entonces, pues bueno. Me atreví a comprarla. Me costó, creo que, 80 pesos. La mitad de lo que cuesta originalmente. Porque cuestan como 160. Entonces, pues bueno, me atreví a comprarla. Así que... Dimo de rimos, ¿ok? Así que, pues bueno. Ahí está. Y es que ya necesitaba desmaquillante, chicas. Ya necesitaba. Porque el mío de Level ya lo... O sea, ya me aplicaba súper poquitito. Con tal de que me durara. Porque ya se me estaba terminando. Entonces, pues esta me va a servir... Me va a llegar a salvar la vida, ¿no? Así que, bueno, chicas. Ahora sí vamos a pasar con compritas del centro. Que básicamente no... O sea, no se ve mucho. Pero aquí hay como mil pesos, chicas. Aquí hay como mil pesos. Entonces, vamos a empezar con lo que pedí. Todo lo pedí en Duvelay. Lo pedí, lo pagué con mi tarjeta. Y ya nada más mi esposo, justamente ayer, fue a recoger mi pedido. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con estos tres productitos. Miren, aquí tengo la hojita de mi orden. Y les voy a ir como leyendo los precios. ¿Ok? Entonces, bueno. Lo primero que les quiero mostrar son los nuevos productitos de Beauty Creations. Rubor, contorno e iluminador. ¿Ok? Y, bueno. Aquí están. ¡Ay, qué padres! La verdad es que se ven bien padres, bien bonitos. Me pedí una cosa de cada producto, pues, para probar. Ajá. Me pedí los tonos que sentí yo iba a utilizar más. Así que, bueno. De rubor, estuve pidiendo el tono Moody Mauve. ¿Ok? Vamos a abrirlo nada más como para verlo. Porque yo no los he abierto, chicas. No sé, pues, cómo venga y así. Que ya he visto videos y todo. Pero les digo, como tal, pues, no lo he abierto. Lo abrí al revés. Entonces, no les voy a hacer swatch porque lo voy a dejar para ahora que los pruebe en video. Pero vean nada más. Qué bonito se ve. Se ve bien padre. Y, ¿cómo se abre esto? Así. Miren. Tiene la esponjita y así para ponértelo. Y este color me encanta. Es como el que traigo el día de hoy. Entonces, siento que le iba a sacar mucho provecho. Y lo que me encanta es que trae un mecanismo de abrir y cerrar para que no se te riegue el producto. ¿Ok? Entonces, ya me muero por utilizar estos productitos. Les digo, de rubor pedí el tono Moody, sí, Moody Mouth. Para el iluminador estuve pidiendo Champagne Dussel. Sí, creo que de todos fue el que más me gustó. El doradito, un tono Champagne. A mí me encanta y siento que son los que mejor, siento que son los iluminadores que mejor me van. Así es como se ve, así es como viene. Ajá. Y para el contorno estuve pidiendo el tono Brown Sugar. También de todos creo que este es el que, de los mejores tonos para hacer un buen bronceado. Y vean, así es como se ve. Sí, siento que va a quedar perfecto. Porque a mí no me gusta el contorno o el bronceado como tan profundo. Pero sí me gusta dimensionar un poco. Entonces, creo que va a estar bien este tono. Así que, bueno, ya los vamos a estar probando en un videito, ¿ok? Y estos productitos, chicas, tuvieron un costo de $109 pesos cada uno, ¿ok? Siento que estuvo bastante bien. Súper, súper bien. Y aquí en Tuvela, bueno, en Nizarana, encuentras los mejores precios, la verdad. Así que, bueno, vamos a pasar con una brochita que me llamó muchísimo la atención. Me aparece ahí como producto nuevo. Este es de la marca Amorous y este es de la línea Cloud Blush. Es una brochita para corrector, ¿ok? Y como en este video también vamos a estar probando un corrector que es de Natura. Y es como casi del mismo formato. Así como un corrector Cushion. Pues decidí pedirme esta brochita. Miren cómo viene de un lado. Así. Y del otro lado. Este sí es como para difuminar, como algo así, como para aplicar sombra, etc. Está muy padre, me encantó. Está súper bonita. Es como un tono Gold Rose. Está súper padre. Y esto es lo que les digo que es como para el corrector. Ajá, como para el corrector. Algo así. Bueno, no sé. Ahí vamos a ver qué onda. Esta me costó $66 pesos con $0.70. Creo que estuvo bastante bien. Así que, bueno, vamos a pasar con unos delineadores. Con unos lápices delineadores. ¿Por qué? Porque estos delineadores de color ton yo no los había visto aquí. El que yo tengo, que es mi favorito, es el terracota. Yo lo compré en la tienda El Universo del Cosmético. Pero aquí me aparecían igual como producto nuevo. Porque ya los había buscado en esta tienda y no los tenían. O sea, no tenían delineadores. Más que labiales y otras cosas. Pero delineadores no. Entonces me pedí mi repuesto de terracota. Que me encanta. Y me pedí este otro que es en el tono Nude. ¿Ok? Es como más clarito. Entonces déjenme abro este Nude para que les haga swatch. Y este todavía no lo voy a abrir. Porque tengo el mío. De hecho, déjenme voy por él para enseñárselos. Miren, chicas. Ya fui por mi delineador terracota. Que es este el que tengo en uso. Y es lo que les digo. Que son delineadores grandes. Y vean ya cómo llevo el mío. Vean el uso que le he dado. Está ya súper gastadito. Lo tengo casi a la mitad. Casi. Todavía me falta poquito para la mitad. Pero sí lo tengo bien gastadito. Y les voy a volver a hacer swatch. Porque es un tono muy bonito. La verdad me encanta. Es precioso. Y ¿saben cuánto me costaron? Nueve pesos. Nueve pesos. De verdad, yo les recomiendo un montón. Esos delineadores son muy buenos. Y por eso es que me estuve pidiendo ahora el tono 08 Nude. Vamos a ver qué tal. Espero que no esté tan clarito. Ah, no, miren. Creo que va a estar bastante bien. Sí, sí, es un poquito más clarito. Pero creo que sí se va a alcanzar a ver en mis labios. Y si no, de todas maneras, o sea, no gasté mucho. Me costó nueve pesos, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahí está. Luego, por fin. Por fin. Estuve encontrando labialcitos de Italia Deluxe. De estos líquidos. Me estuve comprando cuatro tonos. Que de los que estaban disponibles fueron los que más me llamaron la atención. Te di puros tonos Nude. Porque quería el naranjita que se llama Lethal. Y no estaba disponible. Y de los rojitos me gustó el Hair Breaker. Algo así. Pero estaba agotado. Entonces, pues bueno. Estuve pidiendo estos cuatro. Igual, déjenme los abro. ¿O ya están abiertos? Ah, sí. Ya nada más le doy click. O sea, sí trae la estampita aquí. Pero ya nada más le hago así. Y se abren. Entonces, bueno. Estuve pidiendo el tono 01 Almond. Estos me costaron 47 pesos, creo. Ajá. 47 pesos. La verdad, súper bien. Ay, huelen bien padre. Sí tienen un aroma como a cafecito. Más intenso que los de barrita. Estos son, les digo, de Italia Deluxe. Pero en líquido. Y oh my gosh. Qué bonito tono. 01 Almond. Está bien padre. Siento que se va a convertir en mi tono favorito. Me estuve pidiendo también 09 Spanish Rose. Vamos a ver por acá. Wow. Qué bonito. Ah, sí. Tal cual. O sea, mis tonos. Mis tonos. Este es como más en la onda de lo cafecito. Este ya es como más, pues sí, rosita, nutrosita. También pedí el DS Sweetie. Este es como un rosa como más puro. No tan... A ver, vamos a ver. Vamos a ver si no se parece. Sí, no. Tiene un subtono completamente diferente. Miren. Ahí está. Pudiera parecerse, pero no. Este es como un rosa más puro. Ajá. Y este sí es como un nude rosa. ¿No? Ok. Muy bonito también. Y por último me pedí el tono Teddy. Que es el 12. Vamos a hacerle swatch. Ay, es que huele bien rico, la verdad. Vamos a hacerle... Oh, sí. Este ya es más como cafecito frío, pero siento que también está súper padre. Ok. Y les digo, no hay como tanta variedad en los colores, pero pues mientras, mientras en lo que consigo los demás tonos. Ok. Entonces, bueno, ya estoy súper contenta. Vamos a estar probándolos, obviamente, en un videíto. Ok. Ahí está. También de Italia Deluxe estuve pidiendo este serum, que es de la línea Pat Serum. Este también se puso muy viral, pero siempre estaba agotado. Y es que me encantó. O sea, la cajita se ve bien padre. Colores así como pastel y eso. Se ve muy bonito. Y este viene así. Vean. Qué bonito. Ay, qué padre. Este me costó 28 pesos. Sí, me costó 28 pesos. Y este contiene ácido hialurónico. Dice que tiene aceite de girasol. Sí, creo que sí, aceite de girasol. Aceite de jojoba, vitamina E y es vegano. Vamos a ver si tiene aromita. Ay, sí. Huele como a bombón. Y como a algodoncito de azúcar. Huele bien padre. Entonces, bueno, este también vamos a estarlo probando. A ver qué rollo con el pollo. Ok. Salen dos paletitas de la marca Root Cosmetics. Y estas paletitas, bueno, estas paletitas cuando salió la serie de las cuatro, me encantaron. Me encantaron. La que yo quería originalmente no estaba disponible. Se las voy a dejar por acá que se llama Briny. Pero estas dos también están muy bonitas. Y pues las estuve pidiendo porque estaban en 180. De 300 pesos bajaron a 180. Entonces yo quise aprovechar. Quise aprovechar. Y es que realmente les digo que de lanzamientos de paletas, o sea, de últimos lanzamientos de paletas, no me ha llamado la atención ninguno. Entonces, aquí en esta tienda todavía encuentras muchas paletas de Root Cosmetics. Porque ya en otras tiendas, es muy difícil encontrar la marca en el centro. Y aquí todavía hay muchas. Entonces espero poder ir como comprando más paletitas de la marca. Porque realmente son muy bonitas. Son muy originales. Tienen una buena fórmula. Así que bueno, les voy a mostrar las paletitas que compré. Vean, están súper, súper bonitas. Esta se llama Dorky. Y esta se llama Jiki. Esta fue la que menos me gustó al principio. Pero, pero, me apareció una, bueno, un video de los swatches de esta paletita. Y quiero que vean cómo viene. Es acrílico, así transparente. Me encanta porque se ve como muy minimalista, muy padre. Pero, les digo, déjenme la abro. Oh, sí. Pero, en particular, estas dos sombras, chicas. Esta que es marmoleada, hace un swatch divino. Y esta sombra de por acá también. Y de hecho, nada más compré la paleta por esas dos sombras. Porque las demás sombras, pues, se me hacen como muy básicas. Obviamente, podemos hacer un look en conjunto. Pero esas sombras, siento que son otro nivel. Otro nivel. Ay, quiero, tengo ganas de hacerle swatch, pero no sé, no sé, no sé. Les voy a dejar los swatches que encontré aquí para que no se me queden con las ganas, ¿ok? Entonces, bueno, esta está bien bonita. Me encantó. Y la otra, también está muy, muy padre. Les digo, se llama Dorky. Y así es como viene. Miren. También tiene tonos bien preciosos. Ay, sí, siento que le voy a sacar mucho provecho a esta paletita. Esta trae un glitter prensado, miren. Como de muchos colorcitos. O sea, está muy padre, la verdad. También está súper, súper bonita. Y los tonos mate me encantaron. Me encantaron. Se parece mucho a una paletita de Moira que tengo. Es más, la voy a traer para compararla. Esperen. Porque siento que sí, como que le da el gatazo. Miren, esta es la paletita de Moira que les digo. Esta viene así. Sí, se llama Modern Beauty. Y esta, sí, miren. Sí, se parece un montón. A ver, déjenme las abro bien las dos. No voy a hacer aquí una locura. Oh, sí. Sí se parecen un montón, chicas. Traen tonos muy similares. Obviamente esta trae más tonos. Esta trae... ¿Cuántas tonalidades son? Son 16. Y esta trae 3, 6, 9, 12. Esta trae 12 y esta trae 16. Pero sí, sí se parecen un montón. Solo que aquí encontramos como que tonos más claritos. Y aquí sí como tonos más oscuritos. Pero sí como que igual en la onda de lo doradito, de lo peachy. Muchos tonos como para transición. Y así. Se parecen un montón. Pero bueno, ahí está. También siento que hay tonos muy parecidos a la paletita Unity Peach Nudes de Root también. Vamos a ver. Ok. Miren. Es que estos tonos me encantan, la verdad. Me encantan. Pero sí. Sí, como que sí se parecen. Pudiera haber tonos similares, pero no. Sí me gustan. O sea, me encantan. Me encantan estas tonalidades. Y siento que sí le voy a sacar bastante provecho. Los metálicos se ven bien bonitos. Aquí no hay metálicos como marmoleados. Pero esos glitters, a ver. Voy a tomar poquito. Miren. Es que no me estoy aguantando. Wow. Qué bonito. Se ve bien padre ese glitter. A ver. Vamos a hacerle swatch a este otro tono que me encantó. Miren. Oh my gosh. Qué otro. Y a este otro como rosita. Pues ni modo. Y ahorita le hacemos swatches a la otra. Vean nada más. Es que. Les digo. La pigmentación de las paletas de Arruda es. Otro nivel. Miren. Ahí está. Si tono es como doradito. Como duraznitos. Sí. Está preciosa la paleta. Como para el diario. Siento que está muy padre. Ahora vamos a regresar con la otra. Y le voy a hacer swatches a estos dos. Vamos a empezar con este. Vean. Y con este que es uno de mis favoritos. Vean. Qué bonitos. Sí. Como para un maquillaje. Sí calmadón. Pero bonito. O sea. Miren. Les voy a hacer el swatch. Por acá. Este es como el marmoleado. Y sí. No. Es que en persona se ve. Se ve bien bonito. Chicas. No está como tan reflectivo. Pero el tono. Miren. Este también está bien padre. Ay. Sí. Está bien bonito. Muy muy bonito. Están bien padres. Me encantaron. Así que. Pues bueno. Por 180 la verdad. Me encantaron estas paletitas. Súper. Súper de 10. Así que bueno. Cuando hago compritas aquí en Double Eye. Bueno. En la tienda online. Me llega algo de regalo. Y quieren ver lo que me mandaron de regalo. Digo. Como sea. Se agradece. Pero. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Chicas. O sea. ¿Yo qué voy a hacer con esto? Me voy a pegar aquí la trenza. Como ya no tengo pelo. Me voy a pegar aquí. O sea. ¿Qué voy a hacer con esto? No le veo. O sea. No le veo como uso a esto. Chicas. Realmente. Digo. Si hubiera tenido el pelo largo. Me hago como unas trencitas. O algo así con este. Que es como pelo de canicalón. No. No sé cómo se llama. Pero. Pues bueno. Les digo. Se agradece. Se agradece. La intención. Así que bueno. Por compritas del centro. Eso fue todo. Pero ahora vamos a pasar con compritas perfumísticas. Y bueno. Vamos a empezar con Fuller. Que bueno. Quienes vieron mi canastita mensual del mes de septiembre. Saben. O bueno. Ya vieron. Que estuve. Que estuve comprando el nuevo perfumito. Lola. Sexy. ¿Ok? Este está precioso. Les digo. Es el que tengo ahorita en la canastita mensual. Y me encanta. Me encanta. Porque trae un montón de glitters. O sea. Las botellitas de Lola. Me encanta. Me fascina. Y el color así rojito y todo. Me fascina. O sea. Es divino. Pero el aroma. El aroma de esto es. Delicioso. Chicas. De verdad que me encanta este perfume. Así. Huele muy. Muy. Muy rico. Ya les había dicho. Que me recuerda un poquito. Al perfume. Bello de humor. De natura. Les va a estar apareciendo por acá. Y por ende. Estos perfumitos. O sea. Los dos. Tanto bello de humor. De natura. Como este. Se parecen muchísimo a. Pink Cloud. De Ariana Grande. Les digo. Este perfume. Como tal. Yo no lo he olido. De botella. A nariz. Pues. O sea. Si no he tenido el perfume. Pero si he percibido. El. Ese perfumito. En dos personas diferentes. Y. Es lo mismo. Chicas. O sea. Realmente. Es lo mismo. Es como una. Alternativa económica. Tanto este. Como el bello de humor. Porque se parecen. Un montón. Ok. Así que. Así que. Pues bueno. Este. Lo estuve. Comprando. Junto con. Esta cremita. Que también la tengo en la canasta mensual. Que es. De la línea. Family Basic. Y esta es de cereza griega. Es la que estoy utilizando. Ahorita. Solo que. Miren. Ay. Ya se destrabó chicas. Porque. Estaba descompuesto. Justamente. Ya les iba a hacer. La reclamación. De que. Me había llegado descompuesto. Pero no. Ya se destrabó. Había estado utilizando. El. La cremita. O sea. La destapaba. Ay. Se me estaba riendo. Porque. Me eché cremita. Pero la destapaba. Y lo que sacaba. Lo que sacaba. El popotito. Me lo estaba poniendo. Entonces. También huele muy rico. Huele. Sí. Como a cerecita. Como a paletita de cerecita. Muy. Muy rica esta cremita. Y te deja la piel. Bien suavecita. Súper suavecita. Bien. Bien nutrida. La verdad. Es que. Muy buenas. Estas cremitas de fuller. 10 de 10. Esta me costó. Creo que 80 pesos. El perfumito Lola. Me costó. 150 pesos. No. 140. Venía en 140 pesos. 80 pesos. Y también estuve comprando. Dos. Eh. Repelentes. De insectos. Porque les digo. Que los mosquitos. Están con toño y moño. El que estamos utilizando. Ahorita. Es este. Que es de frutos rojos. Huele muy rico. Los dos. Son de 125 mililitros. La verdad. No los esperaba más grandes. Pero no vi. Como los mililitros. En el. En el catálogo. Entonces yo cuando vi. Las botellitas. Dije. Eh. Pero pues sí. ¿Qué esperabas? O sea. Por 50 pesos cada uno. No. 60 pesos cada uno. Creo que estuvo bastante bien. Este es de mango tropical. Les digo. Los dos huelen bien. Pero este es el que. Estamos utilizando ahorita. Más que nada. Para mi pequeño. Para la escuela. Porque. Eh. Si piden que lleven como repelente. Y así. Porque en su escuela. Hay pastito. Entonces salen los mosquitos. ¿No? Para que no me lo vayan a picar. Y así. Por último. Pero no menos importante. Les voy a mostrar. Un perfumito de Jafra. Que. No. Les mostré. En mi unboxing. De Jafra. De mi primer pedido. Cuando la señora. Me vino a inscribir. Me dio como muchos flyers. Mucha información. Y así. Y yo vi que venía. Un perfume. Que ya andaba buscando. Ya andaba sobre. De él. Pero no. Ha salido en catálogo. A un súper precio. Pero. Ahí decía. Que es solamente. Para las que. Son parte de Club VIP. Ok. Y yo le dije. Yo no puedo pedir ese perfume. ¿Verdad? Me dijo. No. Como eres de nuevo ingreso. Si tienes que. Tienes que meter. Creo que. Tres o cuatro pedidos consecutivos. Para formar parte. De este club. Dice. Pero. Si quieres. Te lo puedo pedir yo. Cuando yo meta mi pedido. Y yo así de. Por favor. Por favor. Porque no saben. Lo mucho. Que deseaba. Este perfume. Chicas. Así que bueno. Y este perfume. Lo conocí. Porque cuando salió en lanzamiento. No me atreví a pedirlo. La verdad. Me dolió un poquito el codo. Porque a pesar de que. Venía económico. Por lanzamiento. Me dio codo. Porque yo dije. Si no me gusta. Y si está muy aniñado. Y si está muy achiclado. Etcétera. Pues bueno. Entonces me pedí. La cremita de manos. Para conocer el aroma. Y quedé fascinada. Con el aroma. Y les estoy hablando. Del bubble gum. Ajá. Esta fue la cremita de manos. Que yo estuve pidiendo. Y por esta. Me enamoré del perfume. Y es que si es un aroma. A chicle. O sea. Chicle. Al chicle ese. Redondito. No sé si es de bubalo. Pero un chicle redondito. Que viene en un estuche rosa. Y que lo va sacando en tirita. A eso huele. En salida. Pero ya en el. Ya cuando seca en mi piel. Oh my gosh. Da un. Como un secado sexy. Un secado bien divertido. Súper padrísimo. La verdad. Me encanta. O sea. Súper súper padre. Entonces. Le estuve pidiendo. El perfumito. Y la cremita. De 200 mililitros. La cremita corporal. De 200 mililitros. Ay. Ay. Qué padre. Y es que. El perfume. Chicas. O sea. Y vean. Me esperé. Tiene una semana. Justamente. El martes pasado. Hoy estoy grabando. El martes. El martes pasado. Me trajo. Estos productos. Y me esperé. Para hacerles este video. Bueno. Videito de compras. Y mostrárselos. Para poder abrirlo. Porque. O sea. Es que la botella. Ay. Sí. Guau. Me encanta. Me encanta. Está preciosa. Vean nada más el color rosa. O sea. Yo soy súper fan del rosa. Y definitivamente. Esto. Voy a poner unas repisitas. O algo así. Como no tengo un vanitín. O un tocador. Voy a poner unas repisitas. O algo así. Y lo voy a poner. Porque esto es digno. De. Ser una decoración. Me encanta. Son unos labios. Con el chicle. Ahí en el centro. Este es vidrio. Pudiera verse como plástico. Pero es vidrio. Chicas. Este es vidrio. Entonces. Ay. Voy a aplicarlo. Aquí. En mi mano. Vamos a ver. Qué rollo con el pollo. Sí. Es que esto es chicle en salida. Ah. Sí. Chicle. 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 Pero vamos a ver. Les digo. Cuando se va sentando. Es cuando sale esto. Sexy. Esto. Divertido. O sea. Aparte. Vean la cremota. O sea. Súper. Súper gigante. O sea. Súper gigante. Ya tengo. Mi cremita para el cuerpo. O sea. Ya tengo mi perfumación en capas. ¿No? Mi cremita para las manos. Que. Pues fácil. Esto lo puedo utilizar para los brazos. Y esta más como para las piernas. Porque pues. Está grandecita. ¿No? Entonces. Pues bueno. Estoy súper contenta. Ay. Sí chicas. Huele bien rico. Me encanta. Ay. Sí. 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 Para las personas que han olido este perfume. Pues me van a dar la razón. Pero de verdad. A mí. O sea. En mi piel. Tuvo un secado muy delicioso. O sea. Súper. Súper rico. Por eso fue que lo pedí. Porque mi tía me dijo. Ay. ¿A poco te gustó ese perfume? Huele a chicle. Como a chicle de bubaló. O sea. Yo me lo puse en mí. O sea. Me olía como muy. Como muy aniñado. Muy todo. Le digo. Pues es que sí. Depende mucho del pH. Pero en mí. Me encantó. Y sí. Tal cual. Me agarró la cremita. El perfume también. ¿Eh? Ah. Qué delicia. Ay. Me encantó chicas. Me encantó. Así que ya. Se agrega otro perfumito más. A mi colección. ¿Ok? Así que pues. Bueno chicas. Hasta aquí quedó el videíto de compras. Ya nada más. Es esperar en estos días. Ver que me resuelven. Con lo de mi rimel. De Maybelline. Porque pues chicas. Son 200 pesos. Y no voy a perder 200 pesos. La verdad. Entonces a ver. Qué rollo con el pollo. Y es que tenía planeado. Utilizar ese rimel. Para hacerles reseña. O sea. Quería hacerles reseña. De ese rimel. ¿No? Pero pues bueno. Vamos a ver qué onda. Qué pasa. ¿No? Así que deseenme mucha suerte. De que se solucione. Y que me llegue mi rimel. O que por lo menos. Me reembolsen el dinero. ¿Vale? Pero bueno chicas. Hasta aquí quedó el videíto. Estas son todas las compritas. Que he hecho recientemente. Para poder hacerles más contenido. ¿Ok? Así que pues nada. Yo me despido. Les mando. Muchos muchos besotes. Muchos abrazos. Y nos vemos trantito. En un siguiente video. Chau. Chau.